Ya la teleudiencia sabe que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el premio Nobel de Literatura. Por tratarse de una noticia importantísima para Cuba, puesto que Hemingway vive y trabaja en Cuba, nos encontramos en este momento en su finca Villa Vigía, en San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. La teoría del iceberg es una de las características del cuento moderno. ¿Qué es y cómo aplicarla en nuestros relatos? Es lo que veremos en este video. La teoría del iceberg trabaja el subtexto. Se centra en narrar acciones en la superficie y en sugerir una segunda historia implícitamente. En el ensayo The Art of the Short Story, Hemingway dijo que Si omites cosas o eventos importantes, la historia se fortalece. Si dejas o te saltas algo porque lo desconoces, la historia carecerá de valor. Es decir que la conciencia del artista, el dominio técnico y en este caso la voluntad de omisión son importantes para conseguir el subtexto y el efecto enigmático que tienen sus cuentos. Los diálogos son uno de los elementos más importantes en la cuentística de Hemingway. Las conversaciones de sus personajes parten de sobreentendidos y de un pasado obviamente omitido y que el lector puede inferir por lo que charlan. Los diálogos precisos, aunque parcos, y las descripciones cortas narran el subtexto en sus historias. Hemingway usó un lenguaje simple y claro, donde las acciones muestran temas humanos sin mencionarlos y el lector debe participar en la historia para descifrarla. Utilizó la elipsis que pueden proporcionar los diálogos para narrar precisamente con lo que no se dice. Es de allí, entre líneas, en medio de aquellos diálogos, en medio del silencio debajo del agua donde ocurre la magia del estilo de Hemingway. Como dice Ricardo Piglia en Tesis sobre el cuento, En la teoría del iceberg de Hemingway, lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. El subtexto o la segunda historia se revela al final del cuento, por medio de pistas dejadas a lo largo de la primera historia e intensificadas en el clímax y el desenlace. En el primer capítulo de Muerte en la Tarde, reflexiona sobre ese mirar a la muerte, con una imagen de un niño aplastado por un tren. En esos casos, me siento propicio a perdonar a cualquiera que cierre los ojos, porque probablemente no se pierde de nada con ello, ya que todo lo que sería capaz de contarnos del autor, quedaría reducido al simple hecho del niño a punto de ser aplastado por un tren, sin que el instante del aplastamiento pudiera entrar a formar parte del relato. El momento antes de ser aplastado es el extremo límite de la narración. Muchos de los cuentos de Ernest Hemingway ilustran la teoría del iceberg, en este video hablaremos de unos cuantos. El gato bajo la lluvia es uno de los más bellos y sutiles, lo tenemos en audio cuento en este canal, así que ve a verlo. En los cuentos de Nick Adams aparece el alter ego de Hemingway en aventuras cotidianas. Esta compilación narra hitos de la vida de Nick Adams por medio de la omisión o la teoría del iceberg. Campamento indio cuenta la relación didáctica y protectora entre su padre y Nick Adams. El oficio del padre no se lo menciona explícitamente hasta casi el final del relato, pero el lector entiende que es un médico que visita a una mujer india en parto. El niño tiene un primer encuentro con la muerte y una postura de valentía por no defraudar al padre. El relato muestra crudeza en tono mesurado, frío y debajo de los diálogos podemos entender el amor del padre por el hijo, una intención didáctica de la vida, un contraste social atroz. Todo lo dicho está narrado en imágenes, acciones y sobreentendidos. El fin de algo y Vendaval de tres días son dos relatos que deberían leerse en conjunto. La presencia de Bill en El fin de algo solo se justifica tras leer Vendaval de tres días, como si la historia se hubiese dividido en dos por tener dos temas diferentes. La ruptura amorosa en el primero y la idea que el tiempo lo cura todo en el segundo. En El gran río de los dos corazones y en Los asesinos, Hemingway oculta la segunda historia, la parte sumergida del iceberg, de tal manera que el lector debe estar muy atento a los detalles, rastrear y participar para descifrar la historia. Gabriel García Márquez dijo sobre Hemingway que lo mejor que tiene en sus cuentos es la impresión que causan de que algo les quedó faltando y es de eso precisamente lo que les confiere su misterio y su belleza. La breve vida feliz de Francis McComber es de un relato que trata sobre celos y traición. Ernest Hemingway dijo que quizás lo más importante de este texto es su anécdota. Una mujer hermosa y joven junto a un viejo adinerado que están juntos al parecer por interés en un viaje a África. La relación de ambos se teje en la elipsis y el silencio de los diálogos. Ambos parecen darle importancia a la valentía. El hombre contrata a un guía para cazar un león. Por una circunstancia de la caza, Francis McComber siente miedo de león y será el guía quien resuelva el problema. McComber se sentirá defraudado y humillado frente a su mujer y ella parecerá atraída por la valentía del guía. Esta última parte se narra en hechos, sugerencias y omisiones con una intensidad y efectividad maestra. Al final de la historia, la mujer dispara a Francis McComber pero no tenemos certeza de la intencionalidad de este acto. Por un lado podemos interpretar que fue voluntario pero por otro que fue un error. Hemingway o el narrador de esta historia dosifica la información para que poco a poco entremos en contexto y entendamos la psicología de la pareja, la personalidad de McComber y el posible plan urdido entre el guía y la mujer. Harold Bloom dijo sobre el cuento Un Cambio Radical que sólo el maestro más excelente del cuento norteamericano habría podido poner tanto en un esbozo tan sutil. La teoría que planteó y la práctica son equilibradas en el caso de Ernest Hemingway. Consigue efectos narrativos que sembraron nuevos rumbos para el cuento moderno pero sobre todo dejó un legado de varias obras maestras del género. Uno de los consejos prácticos de Ernest Hemingway es el sentarse a escribir sin dilación porque cuando se comienza a estudiar realmente un tema se siente cierta repugnancia a escribir enseguida sobre él y se querría seguir aprendiendo más y si no es porque uno se admira mucho a sí mismo cosa que tengo que decirlo es la que explica muchos libros no llega nunca el momento en que uno se siente con fuerzas para decirse ahora sella todo lo que hay que saber sobre este asunto escribamos o en pocas palabras eres de escritor ¿verdad? de acuerdo, cállate y escribe así que me voy a escribir y espero que tú también lo hagas si te gusta la escritura creativa y te interesa la literatura suscríbete a este canal